Hola, hoy te presento 50 momentos que no te arrepentirás de ver, pero antes de comenzar ve dejando tu like, suscríbete al canal activando la campanita, deja tus comentarios y comparte el video. Comencemos. Algunos albañiles son unos dioses de la construcción, otros son como este. ¿Cómo salió el tatuaje? ¿Cómo la gente adora trollear a los boomers? Una de las mejores bromas que vi. Les apuesto lo que quieran que este tipo logra hacerla reír. Creo que quedó un poco nerviosa después de la entrevista. Excelente tutorial de cómo instalar tu televisión. ¿Pero qué es ese olor? Huele delicioso. ¿Tú logras olerlo, Missy Goose? La vida ya no tiene sentido desde que se fue. Pero qué entrada espectacular. ¿Cómo convertir las pasas en uvas de nuevo? Tomar fotografías en pleno vuelo. ¡Qué mala idea! Cuando andas por la calle todo pensativo y distraído. ¿Para qué llamar a los expertos? Tú puedes hacerlo. ¡Qué mala idea! 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 Pero qué con planera tan terca. ¿Por qué tiene que aduinar la diversión? Estos ladrones ya no son como los de antes. Todo lo que los reporteros de la calle tienen que soportar. Pero que farde. ¿Serán reales? ¡Pero qué farde! ¿Serán reales? Lo digo de nuevo. ¿Para qué llamar a los expertos si puedes hacerlo tú mismo? Cuando estás hablando de puras estupideces, alguien tiene que pararte. Gracias a Dios por la televisión en Latinoamérica. Es que estoy con el cabrón. La verdad es que estuvo suyo. R con R. Podrán decir lo que quieran, pero se nota que tuvo una noche divertida. Cuando literalmente nada te detiene. Este niño pertenece a Harvard. Por esto me gusta visitar a mi abuelito. Creo que deberían mejorar el presupuesto de este programa. Hay personas que solo quieren ver este mundo arder. ¿Será verdad que entre políticos puede existir una verdadera amistad? Los hijos de este pobre hombre decidieron hacerle una broma espectacular. Veamos qué tal. Cuando te olvidas ponerle el freno de mano. Cuando tocas tan bien que incluso las palomas quieren bailar a tu ritmo. Ya sabemos cómo terminará esto. ¿Y qué tal es la televisión en sus países amigos? Estas chicas son muy competitivas. Pero recuerden siempre jugar limpio. Porque si no les viene el karma. Amigos si vas a molestar primero baja un poco de peso. Hablando de personas pesadas. Este pequeño amiguito si que es un temerario de sangre fría. La juventud de la actualidad todo el día con el bendito celular. Esta sí que es una ruta turística de calidad. No me mientan, a ustedes también les dio ganas de hacer esto con su amigo Calvo. ¿Cómo estará la situación de hoy en día que incluso las aves tienen que robar? ¡No! 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 Karma instantáneo. ¡No! ¿No! ¡No! 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 la vida te golpea, devuélvele el golpe. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal activando la campanita. Déjenme en los comentarios cuál video les pareció más divertido. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chau.